¡Buenos días a los estudianos! Y en este video, un día... ...más en las... Al parecer, los reyes ahora sí llegaron tarde, pero llegaron de entregarlos. Vamos a ver qué... Bueno, ustedes ya saben, yo también sé, pero no lo hemos abierto. Está aquí el rey... ¡¿Qué pasó?! ¡Ya me lo abrieron! Ah, ok, vamos. Vamos a ver qué... ¡Ay! ¡Ay, tremenda cajona! Vamos a ver por aquí. Ah, está allá de un lado. Vamos a ver. Este es el aro de luz. Y por acá tenemos el tripié. Miren, nada más. Está todo para hacer el TikTok con todo. Es el tripié que creo que tiene un adaptador. ¡Oh! Este va a servir hasta para mis luces. Es la misma entrada. ¡Ay, Dios mío! Ya se rompió. Ya se rompió. Esto... Entró bien. Ahí. Y ahora este... Otra vez. ¿Viste dónde entra? ¡Ah, aquí! ¡Ah! ¡Está muy bien! Esto ya lo pones así. Y esto lo conectas a la luz. Bien, lo bueno es que acá mi... Tiene para conectar esto directamente. Desconectamos aquí. Conectamos acá. Esto va al revés. Ahí está. Y ahora tiene este controlito aquí que le ponemos aquí y... ¡Prende! Y aparte, le podemos bajar. Vean, ahí está. Y le podemos ir bajando hasta ahí. Y también le podemos subir a donde estaba hace rato. Aparte, que esa es luz blanca, luz azul y tuxteno. Está bueno, ¿eh? Ver alguna diferencia. Miren, así es... Déjame quitarle esto que aquí nomás hay que girarlo. Este es para el celular, obviamente. Pero no la vamos a utilizar a fuerza. Creo que yo tengo... ¡Ay! Tengo una cosita. A ver, te lo vamos a intentar. Que hasta la cámara le podríamos poner aquí con un adaptador que tengo. Pero bueno, entonces está ahí en tuxteno. Después azul. No, blanca, azul y tuxteno. ¿Ven alguna diferencia? Voy a subir la pantallita. Uy, sé padre, ¿eh? Miren, si la apagamos se ve así. ¡Chafón! Si la prendemos se ve así. Creo que hasta maquillajes ya podría ser. Vean, ahí está en blanca y azul. Me gustó. ¿Y ustedes del treno? Vean, como tiene entrada creo que es tres cuartos. O sea, esta de aquí es la que cualquier tripié debería poner. Nada más falta... Ah, no, sí. Cualquier tripié se la podemos poner. Entonces, si la tenemos que tener en algún lugar más cómodo podemos ponerla aquí que ya no ven. Como pueden ver. La ponemos aquí. La posicionamos. Ay, güey. Creo que está un poco pesada para este tripié. Oh, no. Ahí está. Ahí está perfecto. Y la mata conectamos. Así de sencillo. Entonces, si algún día necesitamos trabajar algo rapidísimo así en el momento pero es de noche o algo sacamos el larito de luz prendemos esto y empezamos a grabar. Supongamos que ahorita tendríamos que grabar algo. Entonces, los pondría aquí sin problemas y ya podíamos empezar a grabar porque sin eso se ve así. Con él, se ve así. Ahora, lo que les decía de poder poner la cámara tiene esta cosita aquí. Y creo que este está un poquito débil para la arreglada de luz. Está mejor si fuéramos ah, el que ustedes traen puesto ahorita. pero... Siempre había querido hacer esto. Siempre había querido hacer esto. Siempre había querido hacer esto. Siempre que los veía haciendo estos tiktoks que les decían... que me hacían así. ¡Ah! Si me delujo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Antes del accidente creo que me juego en la frente, ¿o no? Creo que sí, ¿verdad? Este... Les decía que el tripián en el que están ustedes funciona un poco mejor. Y... poniéndole la cosa a esta, la verdad es que la veo difícil porque la cámara está pesadita y... no creo que lo soporte. Pero... vamos a intentarlo. Para eso necesitamos una cosa de estas que se encuentran en cualquier lado, la neta. Esto realmente es como para la parte de arriba de la cámara para el flash. No sé cómo se llaman, pero... les dejo un link en la descripción si lo encuentro. Pero esta cosita debería de entrar aquí. No tiene sentido. ¡Ah! ¡No entra! Se supone que sí debería. O sea, esto... O sea, si la meto presión, o si le echo ganitas, sí logra entrar. Vamos a intentar con otra. Empiezo a apagar esto porque creo que nada más ando volviendo loca a la cámara con la iluminación. Vamos a poner otra. Es que... Ese hoyito debería de entrar ahí sin ningún problema. O sea, es que... Miren, ahí lo ven mejor. Esto entra aquí. ¡Ah! Este sí entró, ya ven. Creo que era... El problema era la otra. Está un poco deforme. Entonces, vean. Esto entra aquí. Esto lo bajas aquí para apretarlo. Esto lo subes. Yo creo que está en un revés. Esta para abajo. Creo. Pero bueno. Y... Ahora ponemos la cámara. Lo voy a intentar. Esperando. No tirar todo. No se vayan a marear. Ok. Le quitamos la que tienen. Ahí van. Dios mío. Y ahora sí. Los ponemos aquí. Los voy a tener que girar. No se me mareen. Pero... Un segundo. Cuchín. 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 Ahí la ponemos. Vamos a ver. Imagínate este setup. Porque aparte, todavía... No, lo vamos a poner todavía más loco. Le voy a poner esto acá abajo. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve. Es una locura. Imagínense salir así a la calle. Nada más necesitaría como una batería de celular de estas portátiles. Necesitamos el otro lado. Porque esto aquí... Estoy muy emocionado con esto. Esto lo ponemos por acá. Ustedes no están viendo nada. Tal vez el tipo está loco de que se ríe. Ok. Lo pone... Uy, casi se cae. Como que se está más pesadito. ¿Listos para la magia? Imagínense que el vlog lo podemos grabar todo el tiempo. ¿Ah, sí? Les voy a enseñar cómo se ve. ¿Están listos? Vamos a grabarlos. Las ridicules. ¡Así nos vemos! Tripié montado en esta cosa. O sea, no está mal. O sea, no estaría mal salir así a la calle. Pero, pues, te acuerdo que es una locura. O sea, imagínense todo esto. O sea, si de por cierto me veo un raro nada más con la cámara. Con esto se vería aún más raro. Pues estaría maravilloso, ¿no? El tipo está grabando así. Es más, si estamos ahorita en el día le podemos poner una luz que concuerde. Así. No, está muy amarilla, ¿no? La blanca. La blanca es la opción. Esta azul está padre como para los vídeos de canal principal. Lo único de esta luz es que no podemos hacer una cosa que se llama Three Point Shooting. Que lo que haces es que pones una de un lado, otra del otro y una atrás. Y te da una luz fuerte de un lado, una sombra de acá y una de relleno. En esta, todo se ilumina parejo. Pero, por eso es tan famosa para maquillajes y así. Porque necesitas ver toda la cara. Por eso las beauty bloggers y todo eso traen este aro de luz. Aparte que, no sé si lleguen. ¿Ven ese aro de luz? En las fotos se ve muy bonito. Y como que llama mucho la atención y le da mucho brillo al ojo. Una luz normal. Si me la pongo de lado, me apago esto. Seguro ni siquiera se va. A lo mejor se refleja la ventana. Pero, muy, muy poco. O sea, no le da el brillo que le da. A ver si no los deslumbro, eh. Eso. O sea, ¿ya vieron? Se ve muy padre. Entonces, por eso es tan famoso el aro de luz entre las beauty bloggers y eso. Estoy a punto, neta, de andar a... O sea, me encanta cómo se ve. Neta estoy a punto de decir, este va a ser el setup oficial de los blogs. Como si no estuviera ya lo suficientemente pesado. Lo único es que... ¿Ustedes escuchan eso? Oigan, shh. Algo, algo está ahí rebotando por dentro, no sé qué sea. Entonces, tal vez no estaría tan, tan chido como para el blog. Pero, si ustedes lo escuchan, podemos andar así por la calle. Sin ningún problema, eh. Entonces, ¿qué opinas, hermanos? Que este sea el setup oficial de los blogs. Parece que sea bien padre. Pero, cero práctico. Cero, cero práctico. Que ahora, siendo un poquito más realistas del Tadea 2. Vean, ya le adapté. Es el mismo adaptador que le tenía a la cámara. Y le puse en este adaptador de tripié para celular que pedí de intercambio. Está un poquito más seguro que este. No es que sea malo. Tiene sus beneficios este. Este lo puedes proyectar un poco hacia adelante y no dejarlo a fuerza ahí metido. Pero, este funciona con un resortito. Entonces, el resortito lo que hace es que aprieta la fuerza que tenga el resorte. Entonces, eventualmente estos resortes terminan por vencerse. Este de acá tiene realmente un tornillo al cual tú aprietas. Entonces, tú le puedes medir cuánto le quieres ahí poner de tensión a tu celular. Y difícilmente termina venciéndose como esos resortes. Pero aún así, o sea, está súper versátil. O sea, nosotros porque ya tenemos aquí todo el show, ¿verdad? O sea, ya tenía ese adaptador. Tenía este del tripié para el celular. Tengo este mini tripié. O sea, como que tengo los utensilios necesarios para poder hacerlo versátil. Pero una vez que los tienes, o sea, lo puedes poner en un escritorio. Lo puedo poner en el tripié que viene. De hecho, lo puedo también poner en un tripié normal. Porque la entrada es la misma entrada que tienen todas las cámaras. Entonces, prácticamente lo puedes poner en cualquier lado. Está buenísimo eso. Y si tuviera una batería de celular de estas externas. O sea, olvídenlo. Lo puedo traer a donde yo quiera. Ya no tengo que estar conectado. Es más, se lo podría como que poner aquí atrás pegado. Y ponerlo en donde se me antojara. Así es que estoy muy, muy, muy contento con mi regalo de Reyes. Creo que ahorita vamos a desarmar todo esto. Ponerlo como estaba. O sea, este aquí y este acá. Porque no todo el tiempo pongo luz. O sea, muchas veces cuando estoy grabando con el celular, ni siquiera necesito luz en ese momento. Entonces, mejor lo ponemos como está. Y en su momento, ya pondríamos dependiendo la necesidad de ese momento. Y pues ahí quedó. En su cajita. Bien empacado. Muy compacto. Ya también mordé el tripié. Esperando a ser usado. Yo creo que también lo voy a usar. Chance, el fin de semana me corté el pelo. Y uno de los problemas, no sé si recuerdan que una vez puse una luz atrás porque como que sentía que me faltaba luz. Entonces, ya que eso tiene un hoyo en el centro. Chance, y puedo poner el espejo aquí. Ponemos el aro de luz y con eso me puedo cortar el pelo. No sé si lo logre. Estaría bueno intentarlo. Porque si sí, no manches, vamos a resolverlo. Porque de este lado, como aquí está la ventana, me da la luz y me veo muy bien esta sección. Pero como acá no hay nada, de repente yo no logro identificar donde ya me corté, donde no me corté. Si hay un espacio que me moché o algo así. Y normalmente me queda feo de este lado y bien de este lado. No sé, lo tenemos que probar, lo tenemos que intentar. Pero esperen próximamente ese upgrade al espejito. Porque, o sea, neta, yo creo que si hubiera una versión 2.0 que tuviera unos leds alrededor, estaría de lujo. Porque, o sea, neta, las ventanas de los baños, para empezar, no es como que la mejor iluminación que puedas tener. A duras penas un baño tiene iluminación. Y si logras ponerle una lucecita alrededor que te ilumine, está del otro lado. O sea, si de por sí ya me gustó, ahora con eso, me enamoro del espejito. Pero bueno, hasta que vamos a dejar este video de detalleros. Muchas gracias por estar aquí. Tengo que ponerme a editar muchísimas cosas. Dentro de eso, resúmenes viejitos. Así es que, espérenlos muy pronto. Nos vemos mañana. Suédate, Enrique. Bye. Que, de hecho, si lo gira, me tiene hasta el queque, ese sonido de la lámpara.